Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, Tierra mi cuerpo, aire mi alma, luz mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, Agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, aire mi aliento, y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, y fuego mi espíritu.